Este es el mundo. 500 millones de kilómetros cuadrados. Si cubriera 260 kilómetros cuadrados por hora, cada hora, durante el resto de mi vida, solo podría ver la mitad del mundo. Esta es la fosa nasal izquierda de mi hermano Riz. Silba toda la noche. Estos son los pies helados de mi hermanito Dewey. Este es mi hermano mayor, Francis. Es el único que me cae bien, así que... Claro, fue enviado a una escuela militar. Mi nombre es Malcolm. ¿Quieren saber cuál es la mejor parte de la niñez? Que en algún punto, termina.